Puedes irte, muchas gracias. Una vez que entre, me iré. Bienvenida, señora Bombón. Gracias, cariño. Buenas noches, señora. Gracias, hijo. Cuídala, por favor. Por supuesto que sí, tranquilo. Bien, buenas noches. Ya llegué, amiga. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Zeng? ¿Zeng? Hijo. ¿Zeng? ¿Zeng? Tranquila, tranquila. ¿Zeng? No me dejes. ¿Zeng? No me dejes. Zeng, responde el teléfono. ¿Qué sucede, Azra? Zeng. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Bien, espera, voy para allá. Ah, buenas noches, señora Azmi. Disculpe la molestia, pero quería decirle algo. Resulta que la señora Feride se fue de viaje. Bueno, no estará en la casa por un tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¿Qué sucede? No sé cómo decirte esto. Es importante. Sí, bueno, no estás acostumbrada a eso, ¿verdad? Necesito otra parte para que me digas toda la verdad y así eres. ¿Puedes dejar el odio a un lado por un momento? Escúchame sin tener prejuicio si no me contenes. Eres la última persona de quien aceptaría un consejo. Pero bueno, no vine a discutir contigo. Te escucho. ¿Qué no piensas hablar, acaso? Tu abuela está enferma, Zeng. ¿Qué quieres decir? Está enferma. ¿Qué le pasa a mi abuela? Si no me dices, yo me voy. Zeng, espera. Cálmate. Tu abuela está durmiendo en la casa de Usniye. Pero mañana... Hazra, cuéntamelo todo de una buena vez. Tu abuela está en un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué te dijiste? Lo siento su estado. Es que Rinchuco y mañana se someterá a una operación. ¿Desde cuándo lo sabías? Hace un tiempo. Lo sabías desde hace tiempo y lo ocultaste, Azra. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste? Zeng, escucha, no es mi culpa. Le pedí a la señora Feride que les contara. A toda tu familia apenas me enteré. Pero ella no quiso decirles por qué no quería preocuparlos. Ella los quiere mucho. Pero ustedes no lo quieren ver así. Por favor, no te pongas así. Se someterá a una operación. Ella no irá de viaje. Yo... Yo la abracé, la besé y la acaricié para animarla. Pero lo único que hacía era decir tu nombre. Mientras dormía, dijo, no me dejes sola. Es por eso que te llamé. Pensé que ella estaría feliz de verte antes de la operación. Sabes que no pude hacer lo mismo. Por mi padre. ¿Cuál es el hospital? Escucha, solo tú puedes saber esto. La señora Feride... ¡Hazra, ¿cuál hospital? ¡Hazra! ¡Hazra! No, 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 no